Es enorme verlos a todos ahí, como les dije, bienvenidos a las familias, a los alumnos, a las señoritas que nos están acompañando, a las representantes legales, la fundadora de la escuela también se hace presente para este primer acto desde la virtualidad, haciendo la promesa de lealtad a la bandera nacional. Es un momento muy importante para la vida de los argentinos y como yo les dije en varias oportunidades durante esta semana, reflexionando acerca de este día, ustedes, los alumnos de cuarto grado, hoy se van a comprometer con los valores de esta bandera nacional. Así que, si les parece bien, vamos a comenzar con este acto. Bueno, tengo ahí unas palabras preparadas, vamos a ir comenzando. Es para mí un orgullo enorme poder saludarlos en este día, en este día tan significativo en las trayectorias escolares de los estudiantes, donde son los protagonistas, como les decía, los alumnos de cuarto de nivel primario. En todas las escuelas de Argentina, desde hace 111 años, se realiza la promesa de lealtad a la bandera nacional. Este año, la ceremonia también se ve atravesada por la realidad que nos interpela con el aislamiento social obligatorio por la pandemia del COVID-19. Nos encontramos unidos a la distancia, una vez más, como comunidad educativa, enfrentándonos al desafío de adaptar esta celebración. Y, bueno, la virtualidad nuevamente se muestra como una gran opción para acercarnos desde nuestros hogares. Comenzamos la conmemoración, vamos a realizar un izamiento de una bandera virtual. Los invito a ponerse de pie desde casa para rendirle homenaje a nuestro símbolo patrio. El himno nacional argentino es otro de nuestros símbolos patrios y nos representa ante el mundo como una nación independiente. Los invitamos a escuchar sus estrofas y a cantar unidos, alzando a nuestras voces como comunidad educativa. Música 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 tiene una característica especial, aunque sigue cargada de emoción. Este día, ustedes se comprometen, frente a sus familiares, sus docentes, sus compañeros, a hacer pequeñas acciones que colaborarán con el bien de todos. La palabra lealtad significa respeto, y la bandera a la que prometemos este valor tan importante es el símbolo de nuestra identidad nacional. Hoy nos convoca a este estandarte que iniciamos en la escuela, que nos une como argentinos. Y al hablar de esta enseña, también rendimos homenaje a su creador, el general Manuel Belgrano. Patria y bandera aparecen unidas. Felicitaciones a ustedes, alumnos, y también a sus familias. Sigamos caminando juntos para educar para un mundo mejor. Bueno, ahora viene la parte más importante de esta ceremonia, que como les dije al principio, estuvimos charlando bastante durante la semana, y lo vamos a realizar en este momento. Les pido por favor, ahora sí, que se pongan de pie para poder hacer esa promesa de lealtad a la bandera. Ahora lo que vamos a hacer es, ustedes van a tener que habilitarse los micrófonos, ahora voy a habilitar para que puedan abrirlo y ahí se escuchen sus voces haciendo esta promesa. Bien, voy a acercar nuestra bandera nacional. Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano. Es el símbolo en los alboles de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes y sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos espera y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme y voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo ante todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes, permanentes y renunciables. Sí, prometo, prometo. Sí, prometo. Felicitaciones chicos, felicitaciones a ustedes y felicitaciones también a las familias. Voy a moverme un minutito, perdón, así los puedo ver. Ahí, ese abrazo, ese aplauso, en cada una de las casas, esa alegría que están transmitiéndome bien a través de la pantalla. Me gusta muchísimo verlos así chicos, felicitaciones nuevamente a ustedes, a sus familias, a sus besos que se dan, a sus abuelos que aparecen, a sus familias que se unieron a través de la virtualidad. Ahí los vemos saludando también. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí, por compartir este momento tan especial para la vida de nuestros alumnos de cuarto. Muchas gracias por esos aplausos que aparecen, voy a poner acá uno. Bueno, ahí estamos. Bien, espero que lo hayan podido disfrutar tanto como yo. Estuvimos armando todo para poder estar juntos en este momento especial. Vamos a ver si todos podemos poner esos aplausos en la pantalla, ¿qué les parece? Un placer enorme verlos ahí, ver los hermanos que ya hicieron esta promesa de lealtad a la bandera en la escuela. Gracias chicos también. Bien. ¿Ya nos podemos sentar, André? Sí nos podemos sentar. No escuché. Sí, ya nos podemos sentar. ¡Ay sí, mi amor, los tengo parados, perdón! Estaba disfrutando tanto de esos besos que no me daba cuenta que seguían parados, perdón, perdón. Sí, vamos a sentarnos, un segundito más. Y ahora vamos a escuchar una canción que ustedes prepararon y que ensayaron con la senio Patricia, y que la sabían todos porque salió un video hermoso que pronto va a estar ahí para que ustedes lo puedan ver. Vamos a levantar los micrófonos abiertos nuevamente para poder disfrutar de este tema. Juli, ¿podemos poner la canción? Sí, André, acá queríamos decirles que bueno, me sumo a esta felicitación a la profe Patricia que está por ahí, el video está muy, muy hermoso, y creo que, ¿qué te parece, André? Me parece una buena oportunidad para estrenar en forma inédita también el video, que va a estar en el acto, así lo pueden apreciar en familia, y en este momento todos juntos, la maravillosa producción que hicieron en forma colaborativa, ambas secciones, que es la verdad un esfuerzo enorme y una coordinación impecable, hermoso. Estuvo muy lindo, muy lindo el video, siempre agradezco por el compromiso, obviamente, porque felicitaciones chicos nuevamente y felicitaciones a las familias también. Bueno, y para ir cerrando, y para ir terminando, con este primer acto desde la virtualidad sincrónico, los invitamos a disfrutar de esta producción y de las producciones del resto de la escuela, que van a estar disponibles mañana, 20 de junio, en nuestra página web, como ya habrán podido disfrutar del acto del 25 de mayo, esta vez vamos a hacer también el acto virtual del Día de la Vandera Nacional. Queremos agradecer a las familias por el acompañamiento y el compromiso por la escuela, como en su día, disfrutando de esas actividades en esta página web renovada, donde se muestra el trabajo articulado y coordinado entre los tres niveles educativos de NEA. Seguimos dialogando con el pasado, conociendo sus actores, pensando en nuestro presente. Seguimos juntos educando para un mundo mejor. Gracias de nuevo y felicitaciones a los alumnos, a las familias, me llena de alegría haber compartido este momento tan importante con ustedes. Gracias chicos y gracias familias nuevamente.